solo putazo que caiga me lio ver vamos a ver oye pero que versión bajaste la del 5, la del 5 no yo del 4 no se que es eso, ya ni me acuerdo el para chute, para chute el combat para chute auto deploy, me he apagado ahí está ya descargaste 73.40 más 21.86 no, no solo el de el de la versión del 5, el de 21 dice que es del 4, lele oh, si es cierto, es cierto si, si, solo la del 5 es cierto de voladas, va bajando esto increíble ya nada más, me faltan 30 si, si, el de estás en el xbox no, en el play como si, diablo con todo a 20 traigo el audio yo que pedofero, como anda vos ahí anda el perro what is happening ojo a la madre anda Jokan eso si no me la sabía que rollo Jokan ¿y el destino que tal está? ¿ya lo han jugado? ¿qué haces? el destino es de como es de meterle bastante rato yo lo bajé también es de meterle mucho, mucho, mucho tiempo es de tiempo así como el God of War o qué ahí es como de crecer los monitos yo creo tienes que ir subiendo las armas tienes que ir subiendo las armas la luz es un desmatering tenemos un minuto en combate tenemos un difunto en combate lo puse en Spanish yo ya no me aparecen los amigos que yo tenía en inglés ahí está el Nabil no se envió ¿quién les aparece a ustedes? ¿el Nabil? el Nabil, no a mí no me aparece el Nabil a mí no me aparece conectado a Nabil a mí sí se tiene se tiene de exclusivo entonces quizá me tiene bloqueado ajá yo no sé ahí está vamos a darle me invitas, me invitas me manda un mensaje por aquí o me tienes en el Playstation agregame PS4 Yocan ah no Yocan y en bajo SD ay ay quiero un hombre no hombre que puteada ayer estoy ya fue el día más random para los clubes los que puteada ya le ya dijiste no hombre ¿quién la lleva loco? ¿tira un triplete? vámonos yo la tengo el el Dumbi hoy es mi cumpleaños oficial ¿otra vez? no mi mamá dice que nació un 20 pero mi ex de nacimiento dice que nació un 24 a la mano ¿y qué andes hacían? a los 15 días los iban a sentar para la guerra para el tiempo no para el tiempo de la guerra quemaron todos los libros no había computadora no había libros ¿te acuerdas? y la guerrilla quemó la alcaldía completa ahí donde vivía mi mamá entonces yo 12 de ping 12 de ping ¿está bueno o qué? esa está buena ¿ya viste el operador del exterminador que está ahí? el de las tortugas ninja el destructor se llamaba sí, el destructor ¿y cómo has estado? si, yo sí el DOOM no es que cuando está cargando la partida a veces los audios se un ratito se se apendejan ya después vuelven ay, que me cayó el celular a mí me gusta el juego del NETFOR SPEED allí en el en el en el en el XBO oh, sí el XBO se mira bien perro yo porque la pantalla que tenía era bien jodida viera cómo se ve en el que este monitor que me mandó este vato el DOOM hasta parece que estoy jugando en otro aparato la definición es bien diferente yo no sé qué rollo también el Forza se ve muy bonito ah, el Forza no lo tengo ajá, más vivo no, no yo no sé quizás yo pido que es la pantalla no, yo creo que tiene mejor es bueno a mí estos juegos tienen mejor gráficos el XBOX ah, pues quedan por eso porque yo el FIFA también lo miro más colorido digo yo desde la pantalla ¿por qué? pero es volátil el Trio ¿trio volátil o qué? ¿trio volátil o qué? ¿trio volátil o qué? sí, démosle creo que es volátil mini royal no, es no, es el el batalla royal de Trio pues sí, dale para atrás si quieres ¿quién fue? ¿a qué hora van a ir? ¿ah? uy creo que no ahorita no es el silencio la pregunta de tú y yo si eres feliz mi luz si me engañas porque a mi puerta el amor nunca llegó la paz si es buena la paz pero en la kings eliminaron a porcinos de los cuartos a la madre ¿qué es eso? que yo no sé de eso loco ¿ah? la liga de los streamers oh yo no miro nada yo la verdad yo no miro ningún streamer aquel día no sé quién andaba hablando aquí yo creo que entró un pudo era bien emocionado ¿qué? ¿quién? no, la verdad yo no yo no miro un streamer español un streamer brasileño de origen está allá en Brasil no, la neta yo casi no ¡vámonos! e inclusivo porque incluye esa gamer no, ni con esa gamer ya no se pone al tiro esa gamer yo le dije a mucha gente que iba aquí a nos echarla en la mano pero no lo pude ir a traer ¿y qué es hecho? yo no sé pero hay mucha raza que dice no, sí voy aquí yo le digo sí hombre yo ahí estoy dime pero pues yo llevo un tiempo porque uno no puede puede tirar el centro y ir a meter el gol de cabeza está bien cabrón todas las balas le falle no, no estoy bien tronco eso ya ya no tiene arreglo ya no tiene arreglo este ya no tiene arreglo dice el navíl que quiere ir a jugar el Warzone 1 ¿quién? el navíl que quiere ir a jugar el Warzone 1 Warzone 1 ¿no? ¿qué es eso? de rato lo volé yo de mí de todos los lados vamos donde quieran donde quieran prepara sí, devolada sí, ya dos minutos la partida ¡vámonos! ¡vámonos! sí, me doblé la mano el otro día loco ¡vámonos! para que empiecen la diversión dos minutos ¡vámonos! UAV de respuesta hostil activo atención hay un pelotón enemigo cazándote puta madre cayó alguien arriba entre nosotros creo que llegó amigo amigo ¿o no? no no ¿a dónde se cayó? ahí en el joder aquí cayó ¡vámonos! UAV de respuesta enemigo arriba ahí viene uno ¿por dónde? no mames que hijos de puta son buenos loco no, yo le fallé todo le fallé en las manos 5 segundos cierra la puerta ahí está cabrón si no es de perra son dos equipos que vienen marcando enemigo va cayendo no, son dos equipos ahí rodeándote du aguántalo ¿caíste al contrato o le caigo yo? uy hay gente ahí mero abajo vamos a ver ¿qué es? compañeros se revistica bien hecho soldado enemigo acelerado eso es de tu puta madre me salvo ese perro fuck you yo tuve que decir sus verdades Ahí está, en los baños ¿Dónde caíste? ¿No hay nadie? Vale, pero no te bajé No ¿Viene conmigo aquí? No, qué cagado Yo lo escuché más o menos Dispultaba en directo a traerlo a uno, mira Mira No, madre En serio, man Necesito munición de medio calibre Una muy bien troncote Caminale, de un para arriba Ya voy para allá, a ver si no me voy Caminale, caminale Hay gente ahí adentro ¡Viene otro! ¡Viene otro aquí! ¡Oh, mira qué hijo de puta! ¡Está arriba, eh! ¡Telate, Yooka! Es la última, el oro va a tocar No me quiebran a Yooka en un segundo A ver si no hay nada ¡Web un compañero volvió a atacar! ¡Mejó! ¡Empresiento! ¡Vamos! ¡Empresiento! ¡Vamos! ¡Empresiento! ¡Vamos! ¡Vamos! De de lejos están los snipers Mami, nunca pude dejar que salgan como salieron ¿Ya traen sus armas? No hombre, no Que nos vayan balas, es diferente Yo no miro a nadie Nabil veo, pero no se que andara jugando ¿Se salió de bueno en la recompensa? ¿Está abriendo ahí? ¿No quiere hablar Yoka, no? No se Oh, que te salió de bueno en la recompensa Creo que está haciendo streamer No se Oye, pero el Nabil no, a mi no me podría decir ni conectar en el play No, a mi tampoco No, a mi tampoco, te pregunto como que te salió de bueno en la recompensa ¿Cuál es la recompensa? Yo no tengo nada ¿Cuál es la recompensa? Yo no tengo nada ¿Cuál es la recompensa? 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 Gracias. ¡Vámonos! ¡No mames, Doom, otra vez te equivocaste! Este Doom no anda jugando, loco. Me equivoqué, no es bueno. Más, más. Ahí está ya. ¿De qué habían recompensas? Pues yo no me acuerdo. No, de las... Pensé que hoy las ibas a abrir las recompensas que tenías que ocurrir toda la semana. Ah, ¿sí? ¿Qué ha sido? ¿La de... ¿Yo? ¿Antoni va? ¿Antoni? ¿Vamos? ¿Antoni? ¿La de división? ¡Vamos! Hay problemas que suceden, necesito que vuelven calientes Entra en calor mientras pueda, nos desplegaremos pronto Bueno, dice mi acta de nacimiento 24 de marzo de 1993, dice 93, 73 tal vez Ya, porque no estás hipotón Ya estás igual que el Vela, tú, ven, de que no crees que tengo... 30 ya Son los nuevos 15, güey Este cabrón Mira, antes a los 15 años, uno ya estaba... Oye, así, a los 30 años, los compañeros dicen No, hay que darte en la casa, hijo, no, allá Vamos a darle En un clic UAB de respuesta hostil activo Verga, ya pasó alguien por aquí abriendo esta cama, el combo debe haber sido ¿Dónde? No Allá, adelantito por la garita UAB de respuesta enemigo Ah, sí, ahí está ahí ¡Qué bendición! Hostiles entrando a la guerra ¡Qué bendición! ¡Toma, aquí lo voy a dejar para una arma! ¡Encontra a ese chico aquí! ¿De qué? No sé, 400 pesos me faltan a mí, ¿cuánto trae? ¡Oh! ¡UAB hostil en el área! ¡Peleemos, no va a pasar de aquí! ¡Geme! Tenemos zona todavía El zoom ya se va Caja de qué tiraron ahí De placa UAB enemigo arriba Más o menos Jokam, ¿dónde? Por aquí Aquí está, aquí se está levantando Ya murió Hay que caer otro Dios, todo uno, no vayas Voy a abrir la corona Si Tu equipo llegó a la zona segura Aquí por la otra tienda hay gente Necesito balas de medio calibre Ahí para donde vas hay gente No tengo balas, yo ya no Es por esto, usted va madre Mierda por acá, no es ese perro No mames, ese perro no lo vi, me fuck No, marches Estoy escuchado a que te tiraba No, pero la gente no escucha claro el audio No, no No tengo ni una bala, men No tengo ni una bala Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga ¿Lora o qué? No, ahí está un perro, ya lo vi No, ahí está un perro, ya lo vi Ah, mierda, yo no tengo balas, loco No tengo ni una sola bala Soldado enemigo acercándose Ah, la madre Mantuviste a tu compañero con vida El contrato se completó Hola, crackdona, gracias Viene conmigo, loco, aquí Viene conmigo, loco Bueno, yo voy a morir, men Porque... No tengo ni una perra bala, loco Necesito munición de medio calibre Ey, juntémonos pues ¿Dónde están ustedes? ¿Le van a caer a Lora o no? No sé si hay gente Marcando enemigo Tu compañero se redespliega Bien hecho Fácil, fácil hay gente No sé si hay gente No sé si hay gente Ahí viene el Jard ¡Oh, qué! Arriba están los que ¿Ustedes están arriba? ¿Están en el techo? Oh, yeah El Jokun sí ¿Vas a subir? ¿Dónde estás, Don? Arriba, voy a subir Dale, dale, pues aquí estoy Les falta uno, Simón ¿Le vas a entrar? ¿Qué pedo, Crack Donald? Ponte serio ahí, si le vas a entrar Dí ahí que le vas a entrar Te esperamos, no pasa nada Ya tenemos ya tres partidas Ya solo de tres Ponte serio Antes de que se amontone Órale, ahí está Vamos a invitar a Crack Donald Ahí viene ya Dice A la siguiente Este perro me pegó De ese edificio, loco De enfrente Sí, le quité todas las placas Solo quedan 25 Shit Hey, Doom, ¿tú no traes placas? No, no traigo Te traigo una ahí, ¿dónde estás? Bájate ahí, mira ¿Te tiro de dónde? Te tiro de ese vato, Jokun Fuera de tu red Perdimos la oportunidad Del otro lado Movimiento enemigo Ahí viene, creo Va a entrar ese vato Abajo se escucha, loco Ahí está ahí, ahí está agachado ¿Cuál está en la esquina? ¿Cuál está en la esquina? No, ya se tiro Ahí está, ahí está, ahí está Ahí viene, llave Aquí mero está, ahí mero está Ahí mero está Lo baje, lo baje Miren, miren, otro, vienen subiendo ¿Qué pedo, loco? ¿Se paró ese vato? ¿Dónde combo? No está en la esquina No, no, está muerto No, no, está muerto No, 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 está muerto Vente para acá Oh, ya lo vi, ya lo vi Protegiste a tu compañero El contrato se concedió Espérate, cóbrete, 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 cóbrete Espérate, espérate, Jokun ¡Ahora sí! Hombre, quería salvar No, vente, de aquí abajo Lo agarramos a este vato Está perdiendo terreno No hombre, salgamos de aquí, loco La zona nos va a llevar Joder puta, feo Avanza hasta la zona segura Gente ahí, loco ¿O qué? ¿O digo yo o qué? Está tocado ese perro, ¿no? Me tiró a mí mero el ataque a este perro. ¡Hijo de puta, loco! ¡Vete a la mierda, perro, madafaka! Dije yo, no, pues estoy en lo alto. ¡No, no, no! ¡No hay más oportunidades! ¡Vivo marcado! ¡Comisión de ataque! ¡Sale para atrás, pues invita a Cretuna! ¡Eh, hijo de puta, mero! ¡Hijo de puta, mero! ¡Hijo de puta, tan exacto, tiran esa mierda, mero! ¡Fuck! Por ratos sin cabrona Por ratos sin en puta ¿Quién va a entrar? ¡Crackdona! ¡Órale, Crackdona, entrale! Hemos ratos, no vamos a jugar con el Crackdona No te cubriste, yo sé, pero estaba en el techo ahí, ahí estaba a la orilla Estaba cargando la pinche arma ¿Cómo es tu gamer, Crackdona? ¿Cómo es tu gamer, Crackdona? No me parece ¡Escólo! ¡Crescólo! ¡Escólo, chico! ¡Crackdona! 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 ¡Ahá, ese es! ¿Dónde está conectado? ¡I can't believe this! ¡Ahí viene! ¡Cargando esta! completa 50 hay un desafío de platina porque te dan ese pinche color mamada mamada que rollo mani el crackdona gracias gracias crackdona esta armada mira ha de estar perra de de plata fíjate que le voy a hacer de plata traiga la figura le voy a poner mira de 6 y al que no le guste dijo la chupito que rollo me dejas cogerlos esos skins que ya tenia ahi esta eh si 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 le que rollo que rollo que rollo que rollo que rollo me escuchan que mojo con todo pues no que estaba a empezar a comer iba loco y pensé que andaban todos de repente de repente y deje a mi comida y me vino a la vez de jugar deje a mi comida no hombre no sea le hubiera traído de que no te regañamos que andes con bien de jugar macho alfa que se respeta deja de comer para jugar papá o eso si o eso si o eso si o eso si o no loco yo me tomo 3 cafés al dia ahora no se que ha pasado porque no me han dado el de las 6 necesito yo saber what is happening solo falta que me digan ya sabes donde esta el azúcar y este que azúcar no ha nada le echo casi nada fin de semana si como pan que pedo Simón si apenas venimos calentando ya tu sa 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 Сер des bien 이를 esto se tranquilo aquí tio aci se will proteger C ¿Dónde está el Sakhaler cuando los necesitan? ¿Quién es ese? ¡Hala, este perrón! ¡Mira el oro! El oro, perdón, no, ese que es donde... Está Sakhin, Sakhin... Aria Sakhin... El asesino... El asesino Doom... ¡Qué onzas meni! Ese mani anda con todo Antes lo consideraba un amigo, hoy no pasa ni a saludar en el stream ni nada... ¿Quién, quién? El mani ¡Oh, el mani! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Yo soy el 2... ¿Cómo estamos? ¿Cómo no? ¿Qué ti anda contestando? Vámonos, pilas ahí, cracktona, es lo mismo que el otro, eh... No, sí, sí... Mira, agarramos esta coronita y ya estuvo, ya la armamos... Coronita, abrimos cajas, compramos armas y ganamos y se acabó el pedo... Madre mía, quebraron las patricias, no me acordaba... ¿No cae nadie? Más o menos escuché los pasos ya, eh... Abre, abre caja, abre caja para que se termine el contrato... ¿Le quedan 50 segundos? ¿Y 7 segundos? Arrimémonos a la tienda, ¿no? Ya lo mandaré... Y ya voy a andar igual que el api, diciéndole... ¿Para dónde caminar? ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de perro, no mames! ¡Penche perro, está una bala, loco! ¡Buena! ¡Qué susto! Hubieras usado la que vendí... Oh, la otra cuenta, dice... Identificación positiva de los objetivos de la recompensa... ¡Eliminalo! Agarra el regalote... ¡Ey, me voy a enojar, no me lo tees! ¡Uy, yo te andaba looteando a ti! No, te creo, yo no me enojo... No, pero hay unos que se enojan... ¡Mis cosas! El Joker... Y a veces ya no vuelves a caer ahí, no te dejan arrimarte otra vez... Objetivo principal completado, todos tus objetivos fueron eliminados... ¡Tenemos para el Lora, no compre la respuesta! No, está bien, ya va a caer el otro Lora, ¿como qué? ¡Vamos, Crack Donald! ¡Vamos, Crack Donald! ¡Vale, dale! ¡Vaya, escucha allá! ¿El qué? Tengo algo de efectivo... ¡Mirate para el Lora! ¿Ah, sí? ¡Con cuál? ¡8 y 7! ¡Sí, sí! ¡No, hombre! ¡Se alcanza! ¡Se alcanza! ¡Esta es la feria! ¡Vale! ¡Por eso! ¡Por ahí está la feria! ¡Vale! ¡Aquí está la feria! ¡Aquí está puesta! ¡Ahí por la tienda! ¡18, 500! ¡Vale! ¡Que venga! ¡Que le traigo una Sniper! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que me estás cazando esa misma! ¡Me ni cuenta! ¡Vale! que eres el más valioso ahorita hoy sí, mira, quedan las 20 creo que 20 vaya, ahí está la fecha, ya tengo los dos pero ese es tronando y obviando si no nos van a agarrar con los caltones en las rodillas ¿todo bien por ahí, Jokan? ¿no hay nada? no se ve nada aquí cayeron los lobos ¿tienes el billete ahí para un logo? para un UAB ¿están cayendo ahí, Jokan? ¿están cayendo ahí, Jokan? si, ya le vine ya le vine detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren crack, ¿dóna? ¿qué pedo? ¿si tenías armas hechas ahí? no aquí hay una, mira aquí hay una de las mías aquí hay una de las mías son objetivo marcada vía libre ahí está marcada ahí está marcada hay gente aquí, mira movimiento enemigo ¿a dónde? en el rojo movimiento enemigo en la tienda ¿eh? si aquí va otro ¿eh? son dos equipos yo creo ahí ¿eh? madre hijo de puta madaf5 no hijo de puta reme eso lo puso la inyección la 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 nina nomas los vi yo eh, no es para que los vayamos a puchar yo no les digo que ahí estaban nomas porque son dos equipos ahí se quebraron al Doom no mames uy hijo de puta, no tiene uno ahí detrás de esa barda detrás de esa madre no, no quiere el perro ese me esta levantando como yo simon ahi dejaron, ahi dejaron mis armas estamos rodeados o no? si levanto el perro esto no y por que no le caes a tu Lora, Doom? puedes caerle a cualquier Lora, están los dos y esta otro equipo abajo si, son dos equipos ahí si oh no es el mismo equipo, es el mismo equipo oh no son dos equipos, ya lo vi se están tirando en medio voy para el de abajo oh ya 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 llegué al de abajo hay uno arriba hay uno arriba si hay dos equipos ahí agarra tu Lora aquí, caele aquí abajo no lo madre bueno estas armas se pegan aún quedan 25 activos en la zona el arma secreta que no baja nadie ah no pinche control cagado me gasté la única bombita que pedo cuando nos vamos a cular o que? si papá uno por donde estas tu como? si uy les cayeron ahí ayúdenos arriba loco ayúdenos arriba ayúdenos arriba mi perro no quiero caer yo no que el de arriba disparale, disparale arriba se tiró, se tiró, se tiró no no ahí está abajo como? espérame que no necesito munición de calibre pequeño el DOOM creo que lo vio enemigo estrando en el área tu equipo que no va a la zona segura lo tumbaste? no no ahí lo mataron bueno no lo vi el DOOM es el que anda con todo yo no voy yendo necesito balas aquí hay mirante, ¿cuál es? de todo de todo cubre mas o menos andamos valiendo bestia mas o menos que traigo yo? no no por favor dame 200 dame 200 paro por si me muere alguien dame 200 paro que te sobraron o no yo di la principal dame dinero oh quieres vas a comprar? por ahí por ahí están cayendo eh por la izquierda están eh? pila por la izquierda ahí por donde marqué ahí por adelante están que rollo que rollo Gera? que rollo Gera? wey ahí están en los baños eh? marcando enemigo si alguien tiene balas diga porque yo solo 45 balas tengo no maches ahí había un montón de balas tiradas rollo Gera balas de medio calibre aquí de medio calibre parece que hay uno aquí arriba loco si loco pila gente de nosotros eh, tenemos que ganar con crackdonald que para la siguiente partida él va a ser el host se lo ha ganado se metieron ahí se metieron ahí cobrámonos bien todos están por ese lado en esta palmera que me voy a cubrir el perro no me ve vamos la vamos a ganar sin usar la violencia a la bestia ese combo llegó solo a hacer el trabajo sucio así de volado en mi primer partido y no eres host bueno yo no me bajé nadie ustedes yo no sé buena primera winnie del día de hoy primera del crackdown ala madre son uno igual que crackdown ala madre te hizo más daño que yo para que vean para que vean andas con todo ya salió la primera quiere decir que vienen más todavía no han puesto lo del record verdad que no lo han arreglado lo del tracker no lo han arreglado todavía no creo que esta pinche pantallita se mira pero de lujo creo que la puedes mover te puedes poner casi en el hocico en caso de que no vean el cajón te mira de luz cm soldado enemigo acercándose revista tus armas y dispositivos estamos esperando el despliegue css Se cambia el sonido como que escucho ya los pasos madres Carles man Gin del calentamiento Listos para el despliegue Warzone Dale Dale eso Le diste una paleta, no para que Es Carles ya Laira Es Carles ya, mira Ahí se llama tu niña Al Pachino Vámonos, vámonos sin miedo Confirmadme vos, ahora sí escuchad ¿Qué le hacemos aquí? Fíjate un poco de la vida Fíjate un poco de la vida Fíjate un poco de la vida Pachino de la vida No, pues no es que estaba en el baño Oh Pero llegó un m**** y me mató Fíjate un poco de la vida Atrás de ti Johan No No, no le di a la frente Puto Sizer mamón Pero si le pegue Si Ahí está el vaso en la mera antena Dando vuelta Si, es que hay que agarrar armas de por el lado Voy a pelar para acá Voy hacia la marca No No Estos pescados me gustaron ¿Con quién me voy? Aquí, aquí ve En rojo, en la marca roja Ahí voy No No No, no ves que estaba bien herido Puta por poco me quiero respetarme Diciéndome que estos hijos de puta me siguen estoy Uy, 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 viene gente conmigo aquí eh No Están en el siguiente edificio En el área No 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 Cuanta el tiro y están enfrente, ahh? Ahí por la marca rosita Están ellos Ahí va cayendo otra vez el pato Arriba hay uno en el techo Ay, mi pendejo Agarra la arma, Virgo Sacré, mijito ¿Dónde está ese vato? ¿Está arriba? Detrás de las máquinas de Coca-Cola Día Viene aquí, loco, mira No mames Joder, puta, eh Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga Localicemos sus puestos de la Marquen dónde, ¿no? Cuidado, en este no lo vi Buen trabajo Hay otro en el techo Sí, hay otro Estamos contra dos equipos, loco Pero hay uno arriba, ¿no? Parece que se escucha uno arriba, sí Nos vamos por el tiempo aquí Caja de placas de una, aquí antes de que otra cosa pasa Venga, mira, mira, mira Un globo, ¿tienen allá? Un huevo de respuesta enemigo, arriba Este hijo de puta casi me pega O casi me mata ¡Alta hueá! Nos vamos a ir por izquierda o por ahí, loco ¡Movámonos ahora! ¡Oh! 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 ¡Ahí enfrente! ¡Ahí enfrente están! ¡Ahí está la madre! ¿Por el agua no podemos ir o crees que no se arma? ¡Por el agua hay uno! ¡Hay uno solo! ¡Y lo vamos y lo matamos! ¡Ah! ¡Ya me tiró! ¡Ajá! ¡Ahí está ese perro! ¡Está el solo! ¡Está el solo! ¡Ahí por la tienda está! Todo no nos va a bajar el perro ¡Me tiró al agua ya! ¡Ya ven el agua! ¿Qué era vos o qué? ¡No! Un vato era y al atraso estaba queriéndole disparar Dios! ¡No! ¡Pero a mí no me dio la kill! ¡O no lo mas yo! ¡Se murió! ¡No! ¡Oh! ¡Ya estaba noqueado quizá! ¿Y el hora o qué onda? ¡Se ve accesible! Hay gente allá! ¡Tiré a uno! ¿Dónde mero yo? ¡Ustedes fueron para allá! ¡No mames! El enemigo reaseguró su red ¡Allá está en el agua el que tiré! ¡Necesito balas de medio calibre! ¡Está en el agua el que tiré! ¡Liquitación activa! Nuevos costos en la estación de suministros Pila de arriba eh ¡Aquí viene! ¡Por aquí están aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Necesito munición de caliente! ¡Gracias no lanzaba! ¡Nuave de respuesta enemigo lanzado! ¡No mames! ¡Era todo el equipo! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Hijo de puta! ¡Qué rollo manchino! ¡Ahí andamos al 100! ¡Pon! ¡No está rastreándose! ¡Diga Dios! ¡El resurgimiento terminará! ¡Que valga la pena! ¡Ya va a terminar esa mierda! ¡Sí! ¡Ya no la hicimos! ¡Cómo no! ¡Falta! ¡De ahí está el conteo que vas a salir! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Volvieron a la normalidad! ¡Enemigos en movimiento! ¡Venme! ¡Calla! ¡Venme! 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 ¡¿Qué te hiciste, Ayokan?! ¡Ay que hijo de puta! ¡Ya valió verdad! ¡Nah! ¡Esta mierda! ¡Ya me maté yo todo el mundo! ¡No sirve mi este! Donde hace placa se pone... ¡Tira la bomba! ¡Control no! ¡Tengo una buena máscara! No hombre, tú siempre estás ahí El Griezmann Griezmann, ¿qué? El Griezmann que dice que ya no nunca lo invitamos Y siempre anda con un equipo ¿Dónde está Griezmann? Ya me vieron Chicos de puta, man Pinche bomba, no hace nada Número 5 Vamos No, eran 3 Yo estaba pensando agarrar Desde el medio de esa de segundo piso Que agarraron ahí arriba Pero ustedes fueron para la orilla Y así fue Ayer ganamos en dúos El Moose mató 18 Y yo 8 Ya eres otra persona Mi lobby también no está tan difícil Yo no tengo ninguno de acá de ella Ya bajo Muy tronco Cuando no tienes ninguno de acá de Los lobby son más tranquilos Y el que diga que no es porque no sabe Que pedo como me pegué un mechete bajo aquí Ya Esperando despliegue Aprovecha el tiempo para entrar en calor Vamos a levantar en calor Yo quiero paz Así que no vamos a ir Vamos a levantar Que yo haga ni un solo disparo Que no estaré El Londeado Andaba con ustedes ayer No como San Miguel No, el Londeado de repente Si dice que quiere jugar Vámonos Vámonos Ya salió la primera Ya ganamos una Y una es ninguna Cinco segundos Cinco segundos Cinco segundos Sobrevive y mantena tu pelotón en la pelea Vámonos a la segunda vuelta La segunda vuelta La misión es eliminar todos los objetivos de la recompensa Reconocimiento aliado en línea Desplegando radar portátil Hay gente ¿Qué pedo? Yo no No he visto a nadie Uno a uno Solicito reconocimiento ya Copiado UAV en posición Reconocimiento en línea Sube con poco combustible Regresando a la base Marcando máscara de gas ¿A quiénes están disparándome? Vamos a llevar estas 11 mil Tenemos para el obra Dejen el dinero en la tienda Uy, he comprado mis armas Esa máscara es una mera perrona Créctona Créctona, esa máscara es una mera perra 23 Ya Como nombre Aquí mira Dejé una chingona Ahí te la marqué Esa de oro Esa es la mera Esa es de cerca Esa es loco Esa de ��ala Esa es la mera Esa es la mera Esa es la mera Sí la vamos Que tenemos que ganarla Contrato fallido El tiempo se acabó Sí Sí ¡Gracias! ¿Qué fue eso? ¡A la madre! ¿El Oro cayó o qué? ¡Avánzale! ¡Avánzale! Ahí está marcado en amarillo ¿Dónde hay combo? ¿Para la izquierda? ¿Y el Doom? ¿Vamos para la izquierda o qué? ¡Vamos cruzando! ¡Eh! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy en dos! ¡Estos perros están por ahí! ¡Por ahí tienen que estar! ¡Por aquí! Sí, ahí están. Me hice un poco para la izquierda ¡Ya! ¡Ya! Ataque aéreo aliado en la zona ¡Ya se fueron! ¿Cómo? No queremos usar la violencia ¡Vamos! Estoy viendo lo bueno ¡Enemigo aquí! ¡Afirmativo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me dejaste un chingo de inseguridad! ¡Ves! ¡Están buenas armas! ¡Avanza hasta la zona segura! En frente están cayendo todos ¡Eh! ¡Vamos! Un ataquecito, mira! Me he encontrado aquí ¡Qué bendición! Por ahí nos vamos, nos vamos por la torre que... Aquí tengo una yo. Esperamos, esperamos aquí un ratillo, esperamos un ratillo a ver qué pasa. No nos vaya a caer un perro aquí con las duales y nos mate a los cuatro. Si te creo. Si nos va a hacer jugar. Si, si ayer andaba viendo yo al Panchino, este Panchino es bravo. Ya quedó más o menos el control, ya no se mueve. Un poco se mueve, mira. Creo que para allá es. Por la izquierda nos podemos ir siempre. Traen todos, balas y todo. Placas y todo Tieron un UAV y nos tiraron Voy a ver como está el rollo por acá Están ahí arriba, hay que llegarle como por la antena Llegámosle por atrás, por la antena pues, yo tengo un ataque Pero es de precisión Pero esperemos por acá, más o menos que vaya llegando a la zona ¿Y cracktona? Oh, ahí viene, ahí viene Es que no hombre, yo no hubiera peleado para ver qué onda, cuándo se iba a mover la zona No hay nadie, ¿están lejos o qué? Hay dos ahí arriba Vivo que aquí tenemos gente Marchando enemigo En la derecha van cayendo también Vivo que ahí van cayendo detrás Por la izquierda se me dice que la ganamos Si nos ponemos al tiro Si no, el 2 trae Si no, si no, por ahí, eh Por ahí está en esta parte ¡Cállate, aquí hay uno! ¡Yokan! ¡Yokan! Buena... ¡Movimiento enemigo! De la derecha hay gente, eh, loco. Sí, la crackdown, acércate al micrófono, ya te escucha bien. ¿De dónde? Ok, ¿ahora? Sí, ahí está bien. ¿De dónde dijiste? Ok, ok. Sí, ok. ¿Nos vamos para la orilla o qué? ¿Por la izquierda? ¿A ver dónde está el Jokan? Sí, yo pienso que sí. ¿Cómo ves? ¡Dum! Vámonos, vámonos. Ahí está el UAB, ahí está el UAB. Uno tenemos aquí adelantito. ¿Dónde fue eso, loco? ¡Miren el UAB! ¡Miren el UAB! ¡No mami! ¡Qué tipo de puta! ¡Nos vayó ni una... ¡A la men! ¡En serio! ¡A ver! ¡Nooo! 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 No lo les 오든 $1 a $$! No lo vieron, no vieron los UAB. ¡No! ¡No lo sufcé bien! No, hombre, es que cuando ya los vemos, Idea me va Dickioso, me cae malo a mi man. ¡Nooo! Y esto me cae malo a mi. Por eso, tú te fuiste adelante, yo canto, tú te vas bien adelante que nosotros. Allá adelante te fueron a bajar, yo corrí para llegar en este debate, ya me estaba esperando. Ya no, como me bajó. Sí, la cagamos a Luis. Bien feo, honestamente, teníamos ahí para ganarla. Sí, hombre. Yo te merezco, me merezco un pan dulce, por eso. Jajajajaja. Pues, como había dicho, ¿cómo era? Esta mujer ya se tardó, men. Esta cabrona hubiera comprado un pastel de seguro, men. Le dije que no quería pastel, que no me caben las 32 velas ahí, men, en el pastel. ¿Qué no era 32? ¿Dos cuantos años tienes tú? Nos desplegaremos pronto. Ah, voy a cumplir 35. Ah, ya estás veterano, men. Ya estás mayor que yo, men. Ya, ya empujás. Ya empujás cuando te bajás tú, no eres mentiroso. Ya empujás. Ya empujás. Ya empujás. Y ya ves que cuando uno está bien, lo que va a hacer, lo que va a hacer. Voy a conseguirme una configuración de la RPK de corta, bueno, porque es el arma oficial que lo voy a traer Es muy lenta han hecho la RPK Sí, sí es lenta Bueno, les voy a contar, cuando yo nací, el cielo se abrió y alumbró a ti maternidad del Instituto de Salvadoreño y Seguro Social Donde yo nací y salió un angelito ¡Aleluya! 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 Cuando me bautizaron, los pajaritos lanzaron el sacerdote Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí me preguntaron Me preguntaron ¿Aleluya? ¿Aleluya? Por favor, salió en mi vida De que odias el patroco, lo hermano mío No veían nada, eh ¿Quién te dio la máquina? Sí, esa mierda son las balas y las placas, ¿no? Esa mierda son las placas y las balas, ¿no? ¿Qué arma más mala? Yo tiré, pero no había nadie. Sniper cagado. ¿A qué le disparas, Crackdonna? Escalando. Escalando a ver si sale el arma. Escalando a ver si no estaba encasquillado el arma de ese Crackdonna. Oye, aquí enfrente, enfrente, enfrente. Oh, Dios mío. Te digo, ya... Aquí arriba también había gente, Combo. Me tiró uno a la izquierda. Ahí viene el perro conmigo, loco. ¿Aquí? Nomás llega... Ah, ¿están lejos? Oye, pero ¿cómo se gasta? ¿Cómo se tarda uno, loco, para bajarse de un barco? En esta mesa yo no sé, men. La neta que no sé qué. Ahí va subiendo hacia la montaña, loco. La montaña, ¿cuál montaña? Ahí. Ahí. Allá. ¿Quién te bajó, Yocan? Ahí ve la montaña. Tu equipo entró en la zona segura. Nuestro UAV orbital. Ahí le pade. Tu compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Aquí está por la tienda. Viene a la tienda, Combo. Está arriba, está arriba. Está abajo. Compró ya. Compró, está comprando. Ey, no seas así. Yo lo estaba dejando así, y la compró. Qué gacha. Qué cruel. Vamos a entrar acá. Voy hacia la marca. Ya voy a traer mi arma que ya había comprado. Un perro por aquí me quito. Un puto. Qué perro, digo, mi arma. Mirad dónde. Era la... Se acabó el tiempo. Contrato fallido. Qué pedo, Cero. Qué pedo, Cero. What's happening to you? Qué dice Colombia? De sus bellezas. es como las montañas a la izquierda te marque uno en rojo y yo caro detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga localizemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren sorry bro si a huevo se enojo un poquito no se enojo si no se asustó allí pidieron el oro de nosotros si no perro no reventó mi bomba no se tiró ahí está en ese edificio no se enojo no se enojo no se enojo esta arma mira cractona pero de volada esta de oro es una basne buena esa hay un cabrón allá con Franco ¿de qué lado? ya lo vi el perro está en la ventana dijo que enemigo entrando en el área yo no ando ni una placa timón, yo traigo si, tira una gracias UAB de respuesta hostil activo vivo que aquí hay gente su equipo está en la zona segura deberíamos quitarnos de aquí o agarramos para abajo o para arriba pero no en medio nos quedamos allá en medio de la intemperie es un cabrón 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 y si, se te va me tuneó, me tuneó ese perro mire ¡No, no, no! ¡Los dos! ¡Dune! ¡Abajo está el otro! ¡Lo bajaste, los dos! ¡Allá atrás, el otro! No sé qué pedo que se hizo ese perro. ¡Ah, ya se murió! ¡Ya se murió! Se murió el otro. ¿Por qué lado nos vamos? Yo ya no escucho el reto otra vez, Loco. ¡Ojo, ojo! Simón, Simón, por ahí viene cayendo, dice. A la izquierda con la antena. ¡Sí! ¡A la tienda! ¡A la tienda cayó por sus armas! ¡El refugio y esto terminará! ¡Qué valga la pena! ¡Un refugio y esto no se muestra! ¡Va arriba! ¡Va arriba! ¡Va a ir con su madre! ¡Oh! ¡Aauh! La zona segura ahora Si llegamos o no Si los ven, márquenlos Ah Si, si, yo traigo Por ahí están, ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? No mames Hay otro, hay, hay otro noqueado, hay otro noqueado, hay otro noqueado Ah, la puta que lo parió este perro, joder, tu puta madre No hay más oportunidades Otra arma con Eh, ¿te cayó? ¿te cayó? ¿te cayó? ¿Te cayó? ¿te cayó? Tienes sacos, inténtalo de nuevo Tenemos que irnos a la verga de aquí, loco Está madre, necesito municiones Yo necesito placa, loco. Yo traigo... no, no, si para ellos no traigo nada. Yo no traigo caja de placa de nadie más. Tírala. ¿Quién alguien? Simón, trae caja de placa. ¿Nos movemos o qué? Simón, ¿dónde estamos? Oh, shit. No nos vayamos tan para el frente, loco. ¿Por qué? ¿Qué fue? Me quedo con ustedes. Me quedo con ustedes. Ahí se recarga, eh. ¡No más! ¡Hay un vato recargando! Trae un chico de feria ese vato, eh. Trae máscara y trae todo, pilas. Pila que me van a salir de la cueva, loco. No. 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 lo miro lo regalan ya te vas a manchar te acabas de bañar y ya te vas a manchar ya ahorita regreso ahora ve no al directo combo al directo combo ocho bísimas llevaba ya no se mal cerrado no 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 qué onda qué onda qué onda que me marcó error al invitar al jocan creo que el jocan no lo actualizaba ya no falló el control ya te creo que te quedó un hombre estos controles son bien bien raro bloco y a la zona y los hace porque la gente no nos puede arreglarlo con otros nuevos y hijo de perra de unas piecitas bien finas que no tienen arreglos buenos segundos no no nada pero si está perdón en los controles que pesan un chingo yo le quité los motores al mismo mismo vibro 3 3 3 3 los motores o te bien pesado te que no le sirve para nada yo lo quité mierda un montón de plásticos que van ahí también el control pesa más del doble del que el del 4 pesa una palabra que fue un rato no hay pero pero no que fue de un montón de acabo que pedo con el día y boca y 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 10 y y y y y que ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿Entró el yoga o no? ¿El tío y el gocan o no llegó? ¿Llegó o no llegó? Ya ni lo veo ¿Qué pedo? ¿Y tú? ¿Qué pedo? Ahí está el duro, no estoy esperando, no estoy esperando yo, cariño. Yo solo temprano puedo jugar ya. Yo también, yo no juego tan noche. Ayer me quedé, me he andado durmiendo. Estoy matando, solo yo, trabajando y jugando muy noche. Yo temprano voy a andar, yo temprano voy a andar ahí. ¿Y el gocan ya no entró? ¿Ya no entró? Está mala esta madre, yo creo que ya es madriólogo. ¿Qué pedo, no? ¿Qué pasó? No. Gracias. ¿Te salió algún jugador nuevo o qué cretona? No, de hecho la cuenta de Kamp está bien fea, los viejos. ¿Verdad que es raro? Sí. Sin 50 no sé qué tiene. Está rara, ¿verdad? Le tiró de los dos partidos ayer. Y a mí la otra vez. ¿Dónde es la clasificatoria de Chang'e? Pues yo por la pura palabra lo voy a agarrar. Sino que no me conviene en otro planeta. Está raro. A mí me hizo raro porque cuando me desconectaba de los partidos no me sacaba del FIFA. Muy raro. Yo dije qué pedo. O sea, no era mi internet. Yo dije qué onda. Pues puedo hacer que... Me saca hasta afuera y... Un desvergue que tengo ahí, loco. ¿Quién sabe qué pedo? Yo pienso que debe ser por el tema de las monedas y eso. Ese pedo. No sé de qué pedo. Pero de... De Call of Duty también tiene... Call of Duty tiene... Tiene las armas y todo ahí. ¿Puedes ponerla a tu cuenta con la que tienes el juego y plus? ¡Ah! No sé de qué pedo. Ajá. Ahora tiene el navio. Ajá, sí, es cierto. Eso estaba pensando. Vamos a buscar la mejor clase de la RPK. Este era el arma oficial. ¿Esto está pasando ahora o no? ¿Ah? ¿Hay ese cuantento de la madre? No, este es de tres. ¡Prepárese! ¡Falzamos el cinco! Hay tríos, tubos, solos, hay de todo ya. Contrato y nos vamos para la tienda. ¡Prepárese un punto de defensa para tu pelotón soldado! ¿Qué? Me molesta porque me voy a agarrar un break y después le voy a entrar al FIFA. Le voy a echar un cafecito y luego le voy a entrar al FIFA. ¡Oh, madre! ¡Me robé un chico de rata, güey! Sí, qué cagada. Yo ni siquiera alcanzo a llegar a ver un perro. ¡Qué cagada! Tengo que cargar por aquí Tiene una estrada Voy a entrar a ver Tu compañero se respliega Bien hecho No agarraron el contrato Nada Qué pedo con este pato Está luego de rayón Es que Dune no está jugando No manches Dune Atrás vienen todos El equipo de ese vato Necesito una misión de medio calibre No, no, no Vienen No, no, no Vienen Un bravo, un bravo Un bravo, un bravo El pelotón enemigo está rastreando tu ubicación Un bravo Un bravo Aquí estoy yo creo que aquí le puede caer adentro Hay armas Ahí viene el bounty Quiero que el bounty no está jugando tan bien Uy, aquí está loco, adentro Me cayeron ahí, vete combo Sí, es que voy atrás del bounty, de boom Pero no está loco Lo siento, lo siento, lo siento Dale, dale, dale para adelante, igual, igual, igual Está bien Ah, si falta un para la zona No hombre, va bien, rápido, abre la cajita ahí, creo que con todo, es todo Sí, va bien rápido Ahí está un ataque, mira ¿Por qué son? Tíralo, tíralo Los dos ataques Cúbrete Bueno, bueno, salimos, salimos, salimos Vamos a Lora, a ver si la armamos Le caes aquí Crackdown Le caes a tus armas, ¿eh? Le caes a tus armas, ¿eh? Oh, shit ¿Dónde está ese perro, bro? En el techo Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete Hijo de puta, man Hijo de su perra madre ¿Dónde está esto? Dos, dos, las ardidoras me tiraron El tiro por otro lado Te mando, te mando No, aquí está abierto todo loco Ahí tienen gente también Ahí tienen gente también Quedan 25 enemigos activos A matarlos a todos Bueno, ya, ya salimos Todavía, todavía tenemos chance Ahí te caemos ahí, Crackdown Ahí te caemos ahí, Crackdown La pila, ¿eh? Hablando deeme El fuego El fuego El fuego El fuego El fuego el enemigo reaseguró su red fallamos aquí donde estoy yo hay armas no sé si llegan me ha venido el bondi, ¿dónde estás tú? se redujeron los costos en la estación de suministros oh pero hay gente ahí ya vamos a ver, de donde quiera hay gente no mames, me trabé ahí loco, no te puedo creer eso no mames, pijos de puta los mismos vatos somos no mames, los mismos vatos que pedo el resurgimiento terminará, que valga la pena se acabó el tiempo, contrato fallido es el perro, ¿eh? es el perro, ¿eh? es el perro, ¿eh? con esta es la mierda los precios se están avustados no, ya no, les va ¿abajo? yo creo que está abajo Vamos a ver que está abajo, ¿qué? ¡Ay, hijo de su perra, madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Maldito! ¡Te voy a ver, perro! ¡Y los patos mismos son los pocos! ¡Vámonos por derecha! ¡Es perros que chingan a su madre! ¡Hijo de puta! ¡Son muy perros, madre! ¡Es raro, los patos, madre! ¡Ah, mi hijo de su perra! ¡Yo te dije que te iba a ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya me vio este hijo de puta aquí, loco! ¡Ahí está! ¿Ya lo viste, tú? ¡No, no lo vi! ¡Uy, uy! ¡Qué pared y la puta ahí me mató a los otros! ¡No mames! ¡No, no vaya mal! ¡No, no vaya mal! ¿Viste como me pegó a mí todas las balas? ¡No hay mal perro! Ya me vio, ya me vio, ya me vio Ya te bajo a ti, ya me vio Enemigo entrando en el área No, no te había visto, se fueron por el otro lado Lleguen ahí mismo ¿Y dónde te bajaron a ti? ¿En el agua? No, estaba yo por aquí Por la feria, digo yo Mira, ya compro a todo Falta un poco de feria Pero no traigo arma Mierda, mucho se tarda uno para bajar un batón Es que ese es el puto problema en esta mierda Si a ese perro yo lo hubiera bajado rápido, hubiera vuelto a subir yo ahí No, pues sí, pero ya le había pegado una gran balanceada a ese perro Una vez que pedo, ahorita le damos Le damos a ratillo A ver, ahorita vamos a entrarle al FIFA al ratito le entró aquí Bien, vamos a entrarle al FIFA al FIFA al FIFA al FIFA de la CIA Gracias.